hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria déjame decirles que si les guste el vídeo pueden darle click el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ya hemos explorado la isla trópico y nos y ya encontramos al sospechoso al marín alto a verde y a bombar y bombar decidió sacrificarse por el resto o estabais vivos me alegro creí que nos volvería a ver nunca más por fin estamos todos no todos amigo mío y son imaginaciones mías o aquí falta alguien aquí falta alguien y eso es bombar se ha enfrentado a unos fantasmas para salvarnos por favor hacer algo por bombar como bombar pesa vio eso me tranquiliza mario encárgate de rescatarlo como bombioja no no tenemos de eso aquí por cierto para que era para que lo quieres como que la última voluntad de bombar es echar un trago y parece un despilfarro pero si no hay más remedio con lo que me había costado recuperarla sin embargo este bombioja es mi nuestra posición más preciada a cambio tendrás que buscarnos algo de comida veamos si encuentras algo de comida típica de esta isla de la bombioja y saca la salida que ya la tenemos después de horas y horas intentando cruzar a una isla con un cocotero te haré a cambio de la botella de bombioja para bombar vamos llévasela y tenemos una botella de bombioja y dile que la tenía reservada para una ocasión especial así que más vale que la disfrute así es y la disfrutará y nos vemos frente a bombar ahí está bombar o ese olor tan familiar mario me lo has traído por supuesto aquí estamos enfrente de bombar es explosivo sabor parece como si el dios del mar me hubiera escuchado mi última voluntad ya no hay nada que me ate a este mundo gracias por todo ahora me reuniré de nuevo con mi querida bombar en el paraíso hasta siempre nada vamos a vamos a intentar con viviana y está dormido mario cariño para mí que bombar está durmiendo como un tronco con los preocupados que estábamos todos le despertamos bueno voy a probarlo con bueno ese ya diálogo ya lo sé vamos a comprobarlo con todos los compañeros mario no crees que bombar se ha emborrachado jajajaja a lupina es bastante atrevida es que bombar se ha emborrachado jajajaja tanto dramatismo para nada vamos a despertarle lupina es tremenda oye mario me dan en la nariz que bombar se ha dormido como le gusta ser el centro de atención vamos a despertarlo vamos con coops mario no crees que bombar se ha quedado dormido encima de que todos estábamos tan preocupados lo despertamos pichoncito no crees que bombar se ha quedado dormido como le gusta hacerse el interesante vamos a despertarlo jajajaja la lupina es bastante tremenda hey gonzález este tío está durmiendo la mona y yo que pensaba que iba a ocurrir lo peor despertémoslo a golpes vaya se ha hablado de rechazo rayos y dentellas nos atacan los piratas armad cañones así que es bastante gracias este tío está soñando par 10 pero si es mario que haces tú en el otro mundo de que vacío estás delirando como no estoy en el otro mundo a ya me acuerdo mario todavía nos queda una misión por cumplir y yo he decidido acompañarte en tan alta empresa seguro que mi fuerza explosiva te resultará altamente provechosa y tenemos a bombar en el equipo y aquí viene con las habilidades de bombar pulsando x lanza mario lanzará bombar que explotará poco después casi tiene tiene casi la habilidad de volver bueno al fin y al cabo es de la misma especie de busque bomba del otro del anterior papel mario con sus explosiones podrá romper piedras con grietas y alcanzar 3 mayo también podrá lanzarlo a lugares poco altos en combate tiene bomba y bomba de tiempo no va a usar su cuerpo para cargar al oponente como lo hace volver sino que de una explota o lanza bombas de tiempo se nota la diferencia ahora tenemos un bombón en el equipo tenemos el polvo de venganza ya veo a son esas piedras de las que cantaba marco antes de llegar a la isla bueno nos vemos en el refugio ya estamos en el refugio y vamos a hablar con marco que debe tener la joya de la cadávera que tenemos aquí pero si es bomba me alegra verte no sabe lo preocupado que está por ti como patrón que soy de todos vosotros debo velar por vuestra seguridad ciertamente ahora estamos en una situación muy delicada no sabemos qué peligro nos aguarda más adelante y todavía no hemos encontrado la forma de volver a villaviciosa pero en momentos como este debemos unir nuestras fuerzas marco hablas por los codos si habla demasiado ese sujeto que como por cierto mario sobre los cristales estelares de los que hablaste en lo más profundo de la jungla encontré una roca misteriosa con forma de calavera llámalo instinto del viejo lobo de mar pero aquella roca me resulta muy sospechosa jejeje instinto dice instinto no te habrás equivocado que ha sido ese ruido o pero una roca con forma de calavera es muy sospechosa quizás sea una pista para llegar al tesoro no hace falta que me lo digas seguro que esta roca con forma de calavera se oculta el tesoro del rey de los piratas así que como jefe de la expedición me también me quedaré aquí esta vez marios puedo siento perderte que la gaso trata cuarte si tan solo desea si tanto deseas el tesoro será mejor que me hace tu trasero tras el vamos a ver bombar parece que no lo entiendes muy bien vamos a decirlo entre todos tripulación a que no tiene sentido que vaya yo a investigar esa roca con forma de calavera ni un cuerno bájate adelante claro que si ya ves el resultado marco alguna objeción bueno pues tocará que nos acompañe como bueno se ha unido al equipo de momento hay si de momento y nos vemos frente a la calavera ya estamos frente a la calavera vaya menudo dilema no podemos continuar es esta bombar es esta la roca con forma de calavera bueno bombar no está aquí está aquí ciertamente tiene un aspecto raro 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 resolvamos este enigma y estamos con retauro hay una gran roca que se me semeja se me deja una uno de los huecos un hueco Gonzales este agujero no tiene forma vaya aquella joya de marco por supuesto claro que si los ojos de la caballera miran fijamente la joya carmesica resplandece con brillo ardiente con dos hermanos digo tú dos duros tendrás que luchar un doble salto tres veces a la escarlata sobre la escarlata cuatro golpes al turquesa la victoria en tus manos tendrás ju 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 uno se siente bien cantando no pero no tengo ni idea de lo que significa la canción como quieres que te preste algo me puedes decir de que se trata joya de calavera como quieres que te de mi joya de calavera tanto la necesitas que se trate de un tesoro familiar vale está bien así te demostraré lo generoso que puedo llegar a ser pero recuerda que solo te la presto luego quiero que me la devuelvas prometido amigo vamos a incrustarle esa joya en esa calavera y ahora vamos a darle tres veces un doble salto sobre el escarlata el rojo más que todo uno dos y tres y ahora vamos a darle cuatro golpes al turquesa uno, dos, tres, cuatro y y aquí se abre una apertura para nuestro explosivo amigo ya saben a lo que me refiero vamos a ver vamos a ver oh falle uy mejor me alejo antes de que me explote en la cara y ahora vamos a lanzar a esa plataforma y pluf pluf oh es la entrada a una cueva eh que oh como ah mi joya mario que has hecho era un tesoro de familia ay 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 ahí está la joya que miedo he pasado en fin mario lo siento mucho pero va ya va siendo hora de que regrese no puedo seguir teniendo a todo el mundo preocupado ya me entiendes así que te confío en la búsqueda del tesoro bueno ciertamente si que es un cobarde pero bueno al fin y al cabo vamos por la porque ustedes se la re el resto del tesoro me da igual diario personal de marco despreciando el peligro la expedición de mario penetro en la cueva encontraron encontraron el tesoro el rey de los piratas como jefe de la expedición solo me queda esperar aquí y confiar que así sea claro ajá ya estamos en la cueva de los piratas y aquí hay un punto de guardado sería tentado dejarlo por ahí pero aún queda algo de tiempo así que vamos a continuar vamos a continuar wow wow ya estamos ya nos vamos a lo profundo de la cueva de la cueva de los piratas ah y hay una 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 llama vamos a ah vamos a probar las habilidades de nuestro explosivo amigo plof a la joven y acabamos con ese con esa bola de fuego ah y y para hacer la primera vez hizo un buen combo acrobático nada mal plof y ahora uff ah ahora estamos ardiendo uy eso debe doler vamos a darle de los lindos con un ataque explosivo cabum y acabamos con esa bola de fuego y listo dinero vamos por dinero y ya va siendo hora de que lo deje por hoy porque ya estará vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gusto pueden darle click el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una de mis vídeos suscríbete su vídeo todos los días de acuerdo a horario en mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a Mati309 Miguel Ángel Gamer Clásico Matsuyungamer y Garby7na muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y 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